Y este es cuando se descubre la fosa de Pizagua, se llama anatema. Los que saben y vieron, los que olvidan y saben, los que saben y niegan, malditos sean. Los que emergen ahora, los que lloran y hablan como el reptil y el loro, malditos sean. Los que fueron y rían, los que fueron y callan, los que mienten y fueron, malditos sean. Gracias por ver el video.